Hola amigos de Yo2B, les presento mis monedas de 2021 en perfecto estado. Estas monedas son del 2021 y están con un acabado espejo, así se llama. Pueden ver el año, es 2021. No olviden darle like, dejar sus comentarios, suscribirse al canal, decir que monedas quieren ver, que estaban haciendo en el año 2021. Todos sus comentarios son importantes y son atendidos en este canal. También comenten que billetes quieren que salgan en este canal, que monedas quieren que salgan. Bueno, no olviden darle like, dejar sus comentarios, compartir el video. Gracias.